para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis guardado la benignidad del Señor o gustado dice aquí y dice el man, vosotros, en verso 9 man, vosotros sois linámen escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que enuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? ¿a qué? digamos todos luz aspirable luz aspirable y aquí en esta mañana está él que es la luz aspirable aquí está nuestro Señor Jesús ¡seguida! ¡o que bueno! ¡a la tarde! y terminen siendo y vosotros que en otro tiempo no era el pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios ¡somos pueblo de Dios! hermano, no debe darte fuerza y tenemos que...